La ira se apodera de ti. Le gritas a tus hijos y después les dices, es que me provocaste. En tu casa, en tu hogar, se vive la violencia. Y no sabes ya cómo manejarla. Entonces, estás en apuros. Hoy, Día Internacional de la No Violencia. Y aquí en Medellín comienza la revolución de la no violencia. Por eso hoy, en apuros, vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar. Así es, Juanpa. Vamos a tocar todo este tema porque la idea no es normalizar la violencia. Hoy la gestora social nos hacía esa invitación, no normalicemos la violencia. Y hoy en nuestro programa queremos hablar sobre eso. Porque normalmente, así como cuando comenzamos, dijimos, es que tú me provocaste. Es que te pegué porque estabas haciendo algo malo. No, vamos a ver cómo podemos empezar a cambiar las cosas. Y en apuros siempre estamos regalando herramientas para hacerlo diferente. Así es, y queremos que ustedes participen con nosotros. Escríbanos a 304-598-9068. Esa es nuestra línea de WhatsApp con la cual nosotros vamos a poder interactuar y construir programas. Con sus preguntas, con sus inquietudes. Y hoy tendremos tres invitados que nos van a acompañar y nos van a orientar al respecto. Así es, Juanpa. Y comencemos por una nota de esas que nos gusta. Donde los niños siempre nos están hablando de cómo son. Y aquí tenemos Así Somos Expresivos. Mi nombre es Caterin Fernanda. Tengo 11 años. Y soy como un poco traviesa, ¿no? No me puedo quedar ahí quieta en un solo lado. Me gusta como moverme, expresarme. Mi mamá me cuenta que cuando yo era pequeña, era muy loca, era dañina. También me llegué a rodar por las escaleras. Me creo un poco ansiosa porque digamos que en el salón, cuando por ejemplo el profesor pregunta algo, yo como que yo, 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 yo. Así no sé a la respuesta o no sé a lo que es, pero pues doy mi opinión. Hay veces me da pena o cosas así, pero intento como por ejemplo expresar lo que siento o sí, algo así. A mi mamá no le gusta tanto que yo sea tan loca, porque muchas veces incomodan al resto de personas. Pero no se trata de yo sea, digamos, mala amiga o cosas así, de eso no se trata. Se trata de que sí soy un poco expresiva y loca de nacimiento. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y así somos expresivos, así son nuestros pequeños. Así que las expresiones que se llevan al interior de nuestro hogar sean cada vez más de amor, de respeto, de tolerancia, de paz. Estamos ya con nuestra primera invitada. Ella es Alejandra Zuloaga Rendón, magíster en psicopedagogía, quien nos va entonces a orientar en muchas dudas e inquietudes que tenemos al respecto. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Alejandra, y para comenzar, si en nuestro hogar nos amamos, si nos unimos a una persona, si nuestros hijos también son esa extensión del amor, ¿por qué se da la violencia en el hogar? Bueno, es una gran pregunta. Son varios factores los que inciden ahí, ¿cierto? En primer lugar está la intolerancia, la falta de control, que viene muy adherida a esas vivencias familiares que tuvimos en la infancia, ¿cierto? ¿Cómo fue la crianza? Entonces, lo que siempre escuchamos es un círculo en donde si a mí me maltrataron, posiblemente yo también maltrato, ¿cierto? Es como el círculo más fácil que se está repitiendo continuamente. También entran otros factores como alcoholismo, drogadicción, factores externos. Pero el principal es ese, las vivencias en la infancia de ese adulto. Alejandra, hoy que estamos conmemorando el día de la no violencia, definamos bien qué es violencia, porque normalmente pensamos ese castigo físico hacia la otra persona, porque no solamente vamos a hablar hoy de los niños, sino también del grupo familiar, porque eso se ve reflejado en los niños más adelante. Entonces, ¿cómo le podrías compartir a los televidentes que están conectados hoy con Enapuros para que entiendan que la violencia no es solamente ese contacto físico, ese golpe o lo que normalmente entendemos por violencia física? Sí, violencia está definido por la OMS como el uso deliberado del poder y del castigo físico, ¿cierto? Entonces, no necesariamente yo tengo que dar una palmada o gritar, también puedo humillar, también puedo sobornar a mi niño o a mi niña y eso hace parte de esa violencia. Además, porque como yo soy el adulto, entonces yo tengo ese poder y lo estoy ejerciendo sobre un ser humano que tiene una edad muy corta, una estatura muy corta y una experiencia mínima. Perfecto. Alejandra, los padres podríamos normalizar la violencia, porque como nos levantaron a punta de correa de chancla y de juete, juete, entonces uno dice, no, es que así me formaron, así me criaron y míreme, míreme, nada, no tengo problemas psicológicos, tampoco tengo traumas ni nada. Entonces, eso puede ser, como tú lo decías, una conducta que quizá entonces nosotros extendamos a nuestros pequeños, pero hoy en día, ¿qué significa para un pequeño que en nuestro hogar, entonces, recurramos a las pelas y a los castigos severos? Bueno, hablemos de los dos extremos, la violencia física, el castigo psicológico, pero también está el otro extremo que es el que yo no pongo límites, solo amor, amor, amor y nada de límites, ¿cierto? Que es el permitido, entonces están esos dos extremos. Cuando al niño todo el tiempo yo lo estoy castigando, le estoy dando un maltrato físico, psicológico, humillándolo, lo que estoy haciendo es primero que ese niño crea que no es una persona tan buena, puesto que necesita todo el tiempo de pelas, de gritos, de humillaciones. Y además, ese niño está entendiendo que el mundo no es tan bueno, no es un lugar tan bueno para vivir. Entonces, ese es el mensaje que estamos dejando principalmente de los niños y de las niñas. Y ellos, a posterior, también lo van a recibir con profesores, con parejas, con compañeros. Alejandra, la realidad de pronto, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, es que los niños no tienen un entorno adecuado, la mayoría de ellos. Normalmente están viendo no violencia solamente en el hogar, sino también a su alrededor, en las escuelas o simplemente en su barrio, por así decirlo. ¿Qué podemos decirle a esas personas que nos están viendo hoy para que, a pesar de que, si nacimos en un entorno de pronto agresivo, violento, no repetir la historia con nuestros niños? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes, ser conscientes de lo que vivimos, ser conscientes del medio en donde estamos, de las personas que nos rodean. Cuando somos conscientes, yo busco ayuda, cuando somos conscientes, yo busco estrategias para calmarme, cuando mi niño me desespera, cuando los profesores, por ejemplo, que tienen tantos estudiantes también, buscan estrategias para buscar como ese nivel de calma y controlar esos impuestos. Eso es lo principal, ser conscientes y no seguir normalizando esa violencia, porque es el primer trauma. Muy bien, en Enapuros, hoy estamos hablando de la violencia intrafamiliar, nos vamos a unos mensajes institucionales, pero regresamos en breve con más de nuestro tema. Estás viendo Enapuros. Bueno, y en medio de este torrencial aguacero, pues queremos darle hoy un feliz cumpleaños a Juan Sebastián, que su mamá Cindy nos ha enviado la foto, y aquí tenemos entonces esta linda y hermosa fotografía de este pequeño, donde aquí en Enapuros le deseamos lo mejor de lo mejor. Juan Sebastián, feliz, feliz cumpleaños y que los cumplas feliz, feliz, feliz. Juanpa, pues ya se nos está acabando el tiempo con esta primera invitada, y yo quisiera preguntarle, Alejandra, que nos diga cómo los padres deben de verdad ser conscientes que no es solamente el maltrato físico que le podemos dar a nuestros niños, o que se les está dando normalmente a los niños, sino que también hay otro tipo de violencia contra nuestros menores. Claro que sí. Eso está muy enfocado, es más, al uso del poder, ¿cierto?, a las palabras que les decimos a los niños y a las niñas. Por ejemplo, nosotros los adultos tenemos cerca de dos mil palabras en nuestro cerebro que nos repitieron continuamente nuestros padres, ¿cierto? Entonces, si tu papá y tu mamá todo el tiempo te dijo, tú eres capaz, tú eres una persona valiente, tú eres solidaria, ¿cierto?, como todos los valores necesarios para vivir en sociedad, lo más seguro es que yo me lo creí y así soy yo. Pero si todo el tiempo me dijeron, no sirves para nada, eres torpe, nunca pones atención, entonces, de igual manera, eso tiene repercusión a futuro en forma negativa. Entonces, ¿cómo le hablamos a esos niños y a esas niñas? ¿Cómo ponemos límites? A veces los padres tienen mucho miedo, es que llora, es que si le digo que no llora, no. Hay límites que no podemos negociar. Cada familia tiene límites diferentes, cada familia decide cuáles límites, según la dinámica familiar, pero los límites son necesarios. Ahora, límites no significa sinónimo de pela o de grito o de maltrato, no. Límites es decirle, no puedes hacer esto por esto y esto, es argumentar. No puedes pasar la calle solo porque te puede atropellar un carro, me tienes que dar la mano a mí, no puedes coger el cuchillo por esto y esto, ¿cierto? Entonces, cada familia tiene unos límites y son muy supremamente importantes en ese proceso de crianza, siempre que sean impartidos con respeto. Muy bien, faltó mostrar la fotico de Juanse, que aquí mientras conectábamos todos los elementos necesarios, pues se nos pasó, pero ahora sí ya. Juanse, aquí está la foto que nos envía tu mamá y deseamos que este primer añito de vida sea de lo mejor y que sean muchísimos, muchísimos años más para que puedan seguir compartiendo en amor, en unidad. Feliz cumpleaños, Juan Sebastián, te desea Tele Medellín, aquí te ves. Bueno, Alejandra, ¿dónde te pueden encontrar nuestros clientes? ¿Cómo te pueden seguir? Bueno, estamos en Instagram y en Facebook como Amo Acompañarte. Amo Acompañarte. Hola, mi nombre es Gina, mi familia está conformada por mi esposo, tenemos dos hijos, uno que tiene 10 años, se llama Arif, y Adrián, que tiene 3 años. Mis hijos significan el motor de mi vida, una segunda oportunidad que tengo para luchar. Con ellos vivo al máximo, me encanta disfrutar con ellos. En los tiempos libres, pues a veces me toca trabajar y no comparto con ellos, pues es la forma mía diaria de mostrarles que soy una madre luchadora y que puedo sacarlos adelante con mi trabajo y con mi familia. Con Adrián, en realidad, vive muchos apuros todos los días. Él es muy ocurriente, muy curioso, como es un niño que pasa viendo muñecos y le gustan mucho los animales, él pregunta todo, muy curiosito. Entonces, pues yo soy enfermera profesional, entonces él siempre cuando yo voy por las calles me pregunta que qué hace una ambulancia fuera de la clínica. Entonces yo le explico y le digo que es que la ambulancia está buscando a los enfermos y me dice que por qué no entra a la ambulancia allá a buscar a los heridos y qué hace ahí parada la ambulancia y no busca a los enfermos. Entonces él como que le queda esa curiosidad de saber qué hace una ambulancia ahí parada y no va a buscar a los enfermos. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¡Mucho, me escucho! ¡Ay! ¿Y qué hay en el avionero? ¡Hay cosas para hacer en el avionero! Es un niño muy inteligente, demasiado inteligente, tiene muchas curiosidades, muy interactivo, pregunta muchas cosas, le pregunta al papá qué va a hacer, que por qué se demora tanto, que por qué no viene a verlo, que por qué la mamá va a trabajar, que por qué no lo lleva. Entonces son muchas cosas que el niño a la edad que tiene, pues es como que muy curioso y admirable que él haga todas esas cosas. Te amo. Yo lo amo, lo amo mucho. Muy lindo, muy lindo. Y continuamos en Apuros, ya tenemos por acá a nuestro segundo invitado, él es Juan Pablo Arroyave, psicólogo de la Fundación Cadávit. Juan Pablo, bienvenido en Apuros. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. ¿Cómo estás? A ti por acompañarnos y más con este diluvio de fondo. Hay que hacerlo, ¿cierto? Así es. Juan Pablo, veníamos hablando con Alejandra para entender un poquito la violencia, y que no hablamos solamente de violencia física, sino que hay muchos tipos de violencia. Pero aquí en Apuros siempre queremos regalar herramientas para que no se presente, para evitarla. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar contigo. ¿Cómo nosotros, como padres, como cuidadores, como ser humano, podemos evitar la violencia? Bueno, listo, entonces, mira, Luisa, lo que pasa primero con estos casos de violencia es que en muchas ocasiones los padres también tienen dificultades para controlar sus impulsos o han sido en ocasiones víctimas también de conflictos y de violencia en su juventud o en su niñez. Entonces, a la hora de tratar estos casos, también es importante que ellos tengan una buena educación por parte de los psicólogos o de un profesional del área de la salud frente a cómo manejar sus propias emociones, ¿sí? Y no sucumbir a esos impulsos más básicos a la hora de castigar o reprender a sus hijos, ¿cierto? Muy bien, Juan Pablo, algunos clientes se pueden estar preguntando con respecto a este tema que a veces nosotros, hablar de no violencia, estamos siendo como muy laxos, muy permisivos y viendo que cada familia es muy diferente, cuando se presenta que en la familia hay un niño que es el que antes agrede a los padres y los padres al inicio de pronto intentaron controlarlo de muchas maneras, no violencia, luego sí la pelita, pero el hijo sigue siendo como el agresivo que los ataca y se excusa de muchas maneras como para hacerlo contra sus padres. ¿Qué hacer entonces en esos casos, cuando la violencia ya no es los padres hacia los hijos, sino de los hijos hacia los padres? Bueno, es importante en estos casos saber que los niños aprenden por imitación, ¿cierto? Más que por lo que les digan, entonces habría que revisar allí si de pronto ellos están imitando conductas de algún otro familiar o de una persona que tengan en común que posiblemente actúe de esa forma o que les haya propiciado algún maltrato físico, algún abuso sexual, alguna violencia emocional, ¿cierto? Y violencia, hay una frase que dice mi mamá y a mí me encanta, violencia engendra violencia. O sea, no podemos pretender que haya un mundo de paz cuando de alguna manera, de algún lado, de algún mecanismo, sea cual sea, directo o indirecto, a veces nosotros decimos los papás, pero es que si yo no le he pegado, pero qué series ven nuestros hijos, qué dibujos animados, qué música, qué factores los envuelven donde hay algo de violencia, donde esa violencia engendra más violencia. Es que hablando de eso, Juanpa, y aprovecho para preguntarte, es, creemos que solamente es violencia doméstica o intrafamiliar, pero estamos hablando inclusive ya de violencia en los colegios, en las redes sociales, en los diferentes juegos o pantallas a las que los niños están expuestos hoy. ¿Cómo manejar de la mejor manera eso? Por ejemplo, si nuestro niño está siendo violentado en la escuela. Bueno, esos temas que ustedes mencionan son importantes, ¿cierto? La violencia no solamente es a través de un cuidador o una persona cercana. Hay muchos medios por los cuales se difunden prácticas que precisamente incitan a estos comportamientos, que en ocasiones son comportamientos disruptivos o que van fuera de la norma. ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, importante siempre contar con el dictamen de un profesional en el asunto, ¿cierto? Puede ser un educador, puede ser un sociólogo, puede ser un psicólogo, ¿cierto? Es importante porque en muchas ocasiones no tenemos, digamos, que los conocimientos previos para saber cómo manejar esas situaciones. Entonces, la idea es que como padres o como madres, sí, tengamos mucha paciencia en estos asuntos e intentemos con esa otra persona identificar bien el por qué se generan estas conductas, ¿cierto? Si son realmente propiciadas por estos medios, si son por otras causas externas o puede ser por el mismo maltrato dentro de la familia, ¿cierto? Entonces, es importante como revisar esas cuestiones. Porque es que Juanpa, uno normalmente, uno escucha, por ejemplo, ay, es que mi niño llegó y es que un amiguito le pegó en el colegio, entonces mi hijo no se deje. Al otro día llega y pégale también a ese amiguito. ¿Qué pasa cuando de pronto los papás transmiten ese mensaje de violencia y no de que, no, 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 es que no puede ser sumiso, no puede ser el bobito, sino que aprende a defenderse también? Bueno, la invitación es ahí frente a los padres, ¿cierto? Como ya lo decía Juanpa aquí, la violencia engendra más violencia, ¿sí? Entonces, la invitación es como que sigan el conducto regular que hay en las diferentes instituciones frente a cada uno de los casos, que comuniquen los temas con los profesores, sí, con los directores de los colegios o con personas que sepan realmente el tema para que sepan, pues, cómo llevar esto pertinentemente. Muy bien, tenemos participación de nuestros televidentes y a mí me encanta cuando nos escriben a nuestro WhatsApp, 304-598-9068, Beatriz, Beatrizita, que siempre está pendiente de nosotros, nos dice, buenas tardes y gracias por el programa como este, que nos ayuda a ser mejores. Creo que pedir perdón a un hijo cuando nos equivocamos es una muestra de que no queremos repetir la historia y les enseñamos humildad. Es muy fácil equivocarnos, nunca estar. Bendiciones para todos. Y creo que es un bonito mensaje porque como padres y como autoridad, pues, no queremos mostrar debilidad y queremos y creemos que pedir perdón, pues, nos está haciendo ver débiles frente a los hijos, entonces, ¿qué vamos a perder autoridad cuando no? Antes, les voy a dar una gran lección a nuestros pequeños de nuestra parte. Y ahora sí ya también tenemos pregunta de Marta. Y dice, hola, quisiera saber si un niño psicológicamente se enferma cuando hay maltrato físico. Bueno, gracias. Pregunta de Marta desde Laureles. ¿Qué le podríamos decir, Juan Pablo, a Martica? Sí, bueno, Martica, gracias por vernos. Bueno, en efecto, dependiendo de la modalidad del maltrato, ¿cierto? Y el tiempo que se haya ejercido el maltrato, pues, las conductas van a variar en el niño, ¿cierto? Posiblemente hay dos polos, ¿sí? Uno de ellos es que el niño empiece con algunos síntomas de aislamiento social, de dificultades para comunicarse, y el otro es que sea demasiado irritable, ¿sí? O que empiece a ser un poquito violento, o que responda de esa forma frente a todo este tipo de violencia. Maravilloso. Te quisiera preguntar también, cuando se presentan la violencia contra nuestros niños, de pronto por un familiar, no sé si de pronto en los casos que te llegan a ti, ¿cuál es ese acto violento más frecuente que se da en el mismo círculo familiar? Que de pronto no sean los papás, sino que de pronto sea un tío, la abuelita. En muchas ocasiones es porque los niños manifiestan conductas de mucha energía, ¿cierto? Son muy inquietos en ocasiones, o no están dispuestos a hacer caso frente a las actividades que tienen que realizar, académicas, actividades de pronto también físicas. Entonces, la idea es que los padres y los cuidadores sean un poquito pacientes frente a eso, ¿cierto? Porque los niños requieren un poquito de amor para poder, digamos que fortalecer todas sus habilidades, y poder entender qué es lo que hacen bien y qué es lo que hacen mal, ¿cierto? Ellos en su etapa del desarrollo psicológico, pues apenas están empezando a concebir qué es lo permitido socialmente y qué es lo que socialmente no es debido hacer en ciertos momentos. Muy bien, nos llega otra pregunta de Alejandro, que viendo la intervención que Luis hacía, donde tocamos un poquito el tema del bullying y el acoso estudiantil frente a esta violencia que se presenta, nos dice, hola, cuando hay un niño que amenaza al otro para que no hable, ¿cómo saber esto? Esto también se puede presentar mucho entre los hermanos, no solo en el colegio, en las instituciones, sino en la casa, donde los hermanos pelean y hay donde le diga a mi papá, hay donde le diga a mi mamá, le doy más duro. Entonces, ¿cómo los padres pueden detectar esa violencia cuando hay un silencio de por medio y los niños no quieren confesar qué les está pasando? Si logramos identificar todo eso que les está pasando, si hay un cambio en su humor, algunos síntomas de pronto de aislamiento o un poco irritables, precisamente debemos llegar a indagar a través de estrategias como el juego, a través de estrategias como la metáfora, podemos indagar acerca de lo que han vivido, ¿cierto? También es bueno preguntarles, si tienen dificultades para preguntarlo, pues es importante que asistan también a una guía profesional que pueda brindarle cierto apoyo. Bueno, Juan Pablo, un mensaje final para todas esas familias que nos están viendo como consejo para este día tan importante de la conmemoración a la no violencia. Listo, dos cositas. Entonces, primero, intentemos educar siempre en amor y con paciencia. Antes de que esos impulsos nos aborden como padres, respiremos y pensemos en el ciudadano que le queremos entregar a la sociedad. Sí, recordemos que la violencia simplemente va a generar un ciclo de violencia que se va a repetir y si queremos enorgullecernos, darle un buen ciudadano a la población, pues démosle todo lo mejor que podamos de nosotros. Muy bien, Juan Pablo, ¿dónde pueden tener los talentos de información? ¿De dónde pertenezcas? ¿De dónde te pueden contactar? ¿Y demás? Bueno, en este momento estoy trabajando con la Fundación Cada Vida, ¿sí? Allí nos pueden contactar en nuestras redes sociales como Cada Vida Fundación o en Instagram también aparecemos así. Tenemos nuestra página que se llama cadavida.org, punto org, ¿sí? Ahí nos pueden contactar o también por mi parte, por mi red social en Instagram que aparezco como psicólogo guión bajo Juan Pablo, ¿sí? En cualquier modalidad que les podamos ayudar. Juan Pablo, muchas gracias y nosotros vamos a continuar acá en Apuros hablando de la no violencia hoy, pero todo después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y el que le hará mucha falta, Pablo Neruda. En Medellín comienza la revolución de la no violencia y hoy en Apuros pues hablando de este tema, violencia intrafamiliar, violencia en el hogar, la violencia como algo que afecta definitivamente nuestros hogares y nuestro desarrollo y sobre todo el de nuestros pequeños. Ya hemos tenido dos súper invitados, y cerramos este tema con otro invitado de lujo porque hay apoyo no solo psicológico, emocional, sino también apoyo de parte del Estado, de entidades y personas que con amor ofrecen sus servicios, sus vidas para el beneficio de todos y es por eso que hoy nos acompaña el intendente Johan Alexander Urrego de la Policía Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia. Bienvenido a En Apuros, Johan. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para los residentes. Bien, Johan, ¿cómo es ese apoyo que brinda la Policía en cuanto a la violencia que se presenta en los hogares? Bueno, ¿qué más apoyo que crear un grupo especializado de infancia y adolescencia en la ley 1098 para que esté apoyando tanto en las actividades preventivas como en las actividades de vigilancia y control en toda la problemática con los niños, niñas y adolescentes y obviamente la familia. ¿Se puede prevenir la violencia en los hogares? Claro que sí, depende de cada uno de nosotros, pero la violencia se puede prevenir y en esa estamos todos los santos días. Perfecto. Johan, bienvenido. ¿Y cómo podemos entonces ayudar? Bueno, desde la Policía de Infancia y Adolescencia nosotros tenemos, bueno, Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía Nacional. Esto es una actividad que no es exclusivamente de la Policía de Infancia y Adolescencia, sino que todos los policías deben de estar comprometidos para apoyar en las actividades que tenemos nosotros, tanto preventivas como de restablecimiento de derecho cuando llega una información al 1, 2, 3 de alguna problemática en un hogar o de un restablecimiento de derecho. Ahorita poníamos el caso de los hermanitos que pelean y hay amenaza de no le digas a papá o mamá porque después te doy más duro, pero eso también se puede presentar en la pareja, donde en la pareja ahí pelea y hay donde usted avise y donde usted hable, o sea, le doy más duro. Entonces, por lo tanto, muchas personas no se atreven a denunciar estos casos cuando hay violencia. ¿Qué les podemos decir cuando hay violencia y de pronto hay miedo por las represalias que se puedan tener por el hecho de pedir un llamado de auxilio? No, hay que denunciar. La mejor recomendación que uno puede dar desde la institucionalidad es que siempre hay que denunciar. Cuando las personas no denuncian, siempre va a pasar algo más y eso es lo que nosotros tratamos de prevenir. El que al iniciar un problema, un conflicto en un hogar, de pronto trascienda a otra cosa mayor, como lo hemos visto, niños desaparecidos, niños lesionados, muertos en hospitales, incluso la misma familia. Entonces, primero que todo, hay que denunciar. Hay muchas líneas, la institucionalidad ha creado muchas formas de que la ciudadanía pueda acercarse a la institución, que denuncien, que haya facilidades. Incluso las personas que están alrededor, no tienen que ser del mismo núcleo familiar, sino los vecinos que conocen del hecho, las personas que están y están viendo y están observando la problemática, pueden hacerlo de manera anónima desde las líneas de atención. Intendente, ¿cuándo se considera que un niño está siendo maltratado? Es decir, alguien llama a la línea 123 y dicen, es que escucho que le gritan mucho a un niño, es que escucho que el niño llora todo el tiempo. Ustedes entran a hacer, o sea, ¿qué es lo primero que ustedes dicen si acá hay maltrato? Nosotros como policía estamos en emergencia. Cuando ingresa una llamada al 123, se desplieguen inmediatamente las patrullas, sea infancia, adolescencia o sea las de vigilancia de acuerdo a la problemática, para que lleguen a ese hogar y verifiquen la veracidad de la información. Muchas veces encontramos que es que el niño llora porque la mamá no lo dejó salir, porque la mamá no lo dejó utilizar la tablet, el celular. Entonces, obviamente las personas se alarman, ¿cierto? Pero verificamos más allá del contexto de la situación, miramos en qué condiciones se encuentra el niño, si hay un real maltrato, si hay evidencias de maltrato, todo esto que el niño tiene derecho dentro de la constitucionalidad para nosotros poder esclarecer y tomar una decisión ahí. Si nosotros vemos que hay un maltrato, inmediatamente retiramos al niño del núcleo familiar con los mismos padres, los llevamos ante la comisaría de familia o los llevamos ante el ICBF para que se inicie el restablecimiento de derechos. Si vemos que posiblemente no hay maltrato, pero sí puede existir, o sea, no tenemos una evidencia, una certeza, pero posiblemente pueda existir el maltrato, nosotros oficiamos a comisaría de familia. Ya se hace otro procedimiento, ya se citan los padres, pero ya digamos que es directamente las comisarías que toman el control y ya hacen ese tipo de comunicaciones más a fondo con el equipo interdisciplinario. Intendente, uno puede mirar el uniforme, la placa, pensar en la institución como que, ay, pues si llegó la policía es porque, pues cárcel inminente, o sea, ay, cárcel inminente, problema inminente, pero la realidad es otra. La policía también ayuda en los procesos como de conciliación, o sea, cuando se presenta el caso, los casos también pueden ser, no, venga, no todo es cárcel, venga, conciliemos y arreglemos. Desde el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana nos dio a nosotros ese medio de policía que es la mediación policial. Si nosotros en un conflicto vemos que podemos mediar para que el conflicto no trascienda y obviamente no ocupemos otras instancias institucionales, nosotros lo hacemos desde ahí. Hay conflictos que se pueden remediar en el mismo lugar, que son conflictos, digámoslo tontos, conflictos que se pueden remediar y no trascienden a nadie. Da uno recomendaciones, hombre, busquen ayuda, vayan a ICBF, ICBF tiene un muy buen equipo de profesionales donde les pueden ayudar con psicólogos, trabajadores sociales para que este conflicto no crezca y no desbarate en un hogar, por ejemplo, o incluso dentro de la misma sociedad a los vecinos. No dañen la sociedad por esto, no dañen la vecindad por un conflicto que de pronto no tiene la necesidad de llegar o ir hasta otras instancias. Nosotros tenemos esa facultad y tratamos de hacerlo siempre, tratar primero de mediar antes de llegar a cero a practicar una actividad de control. A muchas personas les da miedo denunciar. Digamos que en el barrio, en la calle, en el edificio siempre se están escuchando de pronto que una pareja está en ese conflicto y que de pronto una mujer llora porque está siendo golpeada. ¿Cuál es el consejo que usted le da hoy a los televidentes para que no les dé miedo y para que vean que esto puede ayudar y prevenir a que de pronto el día de mañana esa mujer o ese hombre terminen en lo que nadie quiere? Pues el miedo a denunciar siempre es el que se den cuenta que fui yo. Ese es el miedo a denunciar. Entonces la policía se ha fortalecido mucho en el tema de las denuncias en las llamadas al 1-2-3. En las llamadas al 1-2-3 son totalmente anónimas. Allá no te van a preguntar quién eres, dónde vivís, dame tu número de cédula, es que la vamos a reportar a la persona donde vamos a llegar quién fue quien nos llamó. No, simplemente la persona llama, explica cuál es el conflicto, dónde es el lugar del conflicto y la policía llegará a verificar exactamente el conflicto. La llamada es otra situación diferente y se maneja por radiooperadores. Eso no sale de ahí. Igual que todas las líneas, las líneas también son así, la 1-41 del ICBF, la 155 que es la línea de la violencia contra la mujer de la alcaldía de Medellín. Todas esas líneas son gratuitas y son anónimas. En ningún momento la persona tiene que evidenciar su nombre para poder hacer un tipo de denuncia. Muy bien, les invitamos a que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta con la cual el intendente pueda responderles, pues aquí está nuestro WhatsApp 304-598-9068. No recibimos llamadas, solo mensajes de texto para quienes quieran entonces participar. Hay algo con respecto a la violencia y muchos dirán es que en la casa somos violentos y siempre hemos sido violentos y eso lo tenemos en el ADN. Entonces, uno podría encontrar una justificación para eso. Pues uno puede cambiar, es cuestión de decisión, pero en la ciencia nos cambió. vamos a ver cómo la doctora Emiliana Lucrecia nos dice cómo el ADN ha revolucionado todo. Aquí está esta nota. Hola, soy Emiliana Lucrecia y soy una mujer científica. Adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. Quiero preguntarte si alguna vez has escuchado a alguien decir frases como tienes los ojos de tu abuela o eres idéntico a tu madre. ¿Te has preguntado por qué tenemos rasgos parecidos o idénticos a nuestros familiares? Pues el ADN es el responsable de los caracteres hereditarios. Investiguemos más. El descubrimiento del ADN o ácido desoxirribonucleico es uno de los más trascendentales de todos los tiempos. El ADN está presente en todas las células y es el material hereditario que contiene toda la información genética que la célula necesita para vivir, transformarse o crecer. Fue descubierto en 1869 mientras el científico Friedrich Mischer hacía una investigación de la composición química de los glóbulos blancos en la sangre. Entonces descubrió un complejo compuesto de carbono, nitrógeno, hidrógeno y fosfato al que llamó nucleína, la que fue conocida más tarde como ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. También se demostró por los científicos Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins que la molécula de la vida, de la herencia y la reproducción era el ADN y no una proteína como se había dicho por otros científicos. El ADN cuenta con cuatro aminoácidos adenina, guanina, citosina y timina los cuales guarda proporción entre ellos. También tiene ribosa que es un tipo de azúcar. Todas estas sustancias forman una estructura en forma de espiral. Gracias al ADN se puede saber el funcionamiento de la vida misma, la forma en que se transmiten los caracteres hereditarios, el origen de las enfermedades genéticas, por qué se producen las mutaciones y los virus. En la actualidad se utiliza para la clonación, la ingeniería genética, la creación de seres distintos a los existentes y un muy largo etcétera. Increíble, ¿no? Cuando te mires al espejo, imagina a todas esas moléculas moviéndose dentro de ti y cómo forman todo lo que eres. Hasta pronto. Y hablando de la no violencia intendente, yo sí quisiera que le compartiera a los televidentes como mensaje final. Una de las violencias lastimosamente que más se hace con los niños es la sexual. ¿Qué mensaje le puede comunicar, compartir a todos esos televidentes para que tengamos cuidado y verdad, prevengamos que nuestros niños sean violentados de esta manera y de cualquier otra manera? Bueno, la mejor recomendación que puede dar uno desde la institución es que tengamos mucho cuidado, mucha precaución con nuestros hijos, no estar dejándolos en cualquier parte, con cualquier persona, estar siempre atentos dónde van a estar. Todavía tenemos una cultura en muchos lugares donde los niños son dejados en la calle libremente y llegan a la casa y donde esté el hijo y el hijo en ninguna parte. El hijo en la calle dos, tres, cuatro horas hasta tarde de la noche sin saber en dónde está, con qué tipo de personas están o quién está alrededor tratando de... Recausarles un mal a los niños. Entonces, siempre hay que estar muy atento con los niños. Los niños, el papel del papá es una tarea que nunca acaba y debe ser constante. La seguridad, el cuidado, la supervisión, la supervisión con estos medios tecnológicos es muy importante. Se ha metido un chip en la cabeza que es que los papás no podemos revisarle los celulares a nuestros hijos, no podemos revisarle los bolsos y eso son mentiras. La ley en ningún momento nos ha quitado esa tarea de supervisar, de proteger a nuestros hijos en eso. Y ahorita con los medios tecnológicos se ha visto ese tipo de situaciones donde alrededor de una red social al otro lado empiezan a... El grooming, Sí, empiezan como a... Se me fue la palabra, empiezan a traer a los niños, como a tratar de sacarlos del hogar sin saber quién está allá y eso se presta para muchas situaciones. Entonces yo creo que la mejor recomendación es supervisemos, son nuestros hijos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Todo lo que tengamos que hacer, excepto violencia, para protegerlos a ellos. Intendente, rápidamente, nuevamente, las líneas para comunicarnos y tener atención. 1, 2, 3 de la Policía Nacional, 1, 2, 3 Social, tenemos la línea 141 que es del ICBF, es una línea nacional y tenemos la 155 que es la alcaldía de Medellín de violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, Intendente, por estar con nosotros y a ustedes por estar en apuros y recordemos, Medellín inicia la revolución de la no violencia y esa revolución es desde nuestros hogares. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por conectarse. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.